El terminal de pasajeros de la ciudad de Varina Nos encontramos a través de la cámara de Pedro Lárez Hoy 26 de diciembre Cuando vemos un movimiento bastante importante En este terminal de la localidad Pero también vemos como muchas de las familias O de las personas que quieren viajar Hacia distintos lugares del país Por ejemplo, Barquecimiento, Mérida, Caracas, Valencia San Cristóbal, San Antonio del Táchira Los pasajes, según expresión de ellos Están bastante elevados Y es algo que se debe de considerar Ya que está bien el 24 y 25 de diciembre Pero hoy 26 de diciembre Cuando todas las instituciones inician el trabajo formal Se debe de respetar los precios Y de allí el trabajo que hacen estos transportistas Aquí en la ciudad de Varina Para dirigirse a cualquier parte del país No, 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 no. Gracias.